¡Guerro! Ante un empate de votos, define el presidente. ¡Gudi! Decido que ganen los dos. Que haya empate y que haya dos estatuillas. ¡Odiós! ¡Odiós! ¡Perdonalo! ¡Odiós! ¿Qué va a ser? ¡Pobre genio! Estefi Berardi va por la venganza. El juez está diciendo que no existió los hechos y que son falsos. Ahora, con este fallo, donde el juez dice no existió, que era lo que yo siempre dije. Está todo bien, te respeto. Yo inicio las acciones civiles por daños contra Janina Latorre. Por todas las barbaridades que me dijo, de manera reiterada, hostigada, por algo que encima ni siquiera sucedió, lo dice el juez. Pero, ¿y por qué? ¿Quisieron atentar contra mi ley? Y viste el espacio ahí en la valla y dijiste, bueno, yo me mando. Sí, yo estaba planeando hace rato ya. ¿Cómo fue ese momento? No, y no me asusté, sino que quería saludarlo y bueno, fue como una desilusión para mí. Un corte y una quebrada y enseguida volvés. ¡Sí! ¡Hola, Betito! ¿Qué haces, Betito? Ya se tenés el clima directo de a todo color por la pantalla de Canal 9. ¡Beto! ¡Beto Cacela! Muchas gracias, muchas gracias. El conductor número uno de la edición argentina, el señor Beto Cacela. Ay, qué clima que hay hoy en este programa, porque por un lado ha vuelto Horacito. ¡Bravo! ¡Beto Cacela! ¡Beto Cacela! ¡Beto Cacela! Ya, Gabriela, que viene para el CERN. ¡Saluda él! ¡Y si yo me... ¡Ah, bueno! Yo lo que estoy hoy de afuera. ¡No venía él! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No te llegó el telegrama. ¿Qué te pasa? ¿Ya te llegó el telegrama? También te... Un chabaco, ese carajo Yo la polaguita Yo la polaguita porque debo todo ¿Qué pasa? Conseguimos aumento Un viejo trolo Yo un viejo trolo, me voy a sacar un chubo y lo voy a cagar al tío todo La verdad que estoy muy feliz Y mirá quién vi No tendríamos que haber puesto La de los rolling que poníamos en los muchachos Like a Rolling Stone Qué época, qué linda es Qué lindo, ¿no? Nos divertíamos Qué buen momento Pero bueno, las cosas, ¿viste cómo son? ¿Cómo andamos, Guillote? Andamos muy bien Ahí está, ahí está, abríamos Creo que nos reíamos Muchas anécdotas Bueno, estás bien, ¿eh? Gracias Cori bien, la vida bien Cori bien, la nena bien, todos bien Vos nos ves todas las noches, sí Bueno, pero ¿cuántos años haces? Tengo que decir los años juntos No, no, no Mirá dónde te ubiques Mirá dónde te ubiques Pero ya me discreet No sé cómo lo pusiste en el diablo ¿Cuántas cosas tendrán para contar ustedes dos? Sí, bueno, cosas así ¿Lo dejamos ahora? Beto cambió Beto cambió mucho y yo lo aplaudo ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Qué dije en esto? Hace un tiempo que estoy en el camino del Señor Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa Y ahora estoy en el camino del Señor A veces los amigos se sienten mal con eso ¿Y que todas las mujeres, según tu teoría, tienen un plan B? Sí Bueno, en algún momento No, no ¿Y yo te...? ¿Y yo te...? Yo lo tenía en la cabeza como plan B ¿Y ahora te lo voy a decir? Ahora te lo dice Pero plan A Lo hubiera dicho en el momento Bueno, estábamos los dos muy ocupados ¿Qué vamos a hacer? Se lo hubiera dicho a Coco Basile Que estoy tanto tiempo esperando Campita, Marían, ¿bien? Espectacular Contento de estar acá Pero ¿qué te parece? Mirá, mirá que linda temperatura 19 grados Divino Si tenés un comercio, una pyme, dale ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Con Surfinanzas Empresas Acercate a la sucursal más cercana de Surfinanzas Así tenés el mejor asesoramiento para tu negocio O ingresá ahora a surfinanzas.com.ar Hacete Surfinanzas Ahora hay uno por semana, más o menos Así que el sábado hicieron el Martín Fierro de la moda Yo me enteré tarde que estaba Vos estabas nominado Vos tenés Pero viste, tengo tanto mensaje ¿Por qué vos fuiste? Pero aparte vos dijiste No puedo, estoy con Bendita No era un sábado Podrías haber ido perfectamente Y no quería ir No quería ir, no quería No, no quería ir ¿Nominado o inquieta vos? Con mejor estilo conductor Con mejor estilo conductores O sea, los que marcamos un estilo Yo no iba a ir Ahí estaban todos detrás Mirá, mirá Divina la verdad Esa gente está totalmente psicótica Todos Había también terna Había terna de panelista Qué raro que no te nominaron, Edith No, a mí no me nominaron ¿Cuándo? ¿Qué me nominaron? ¿Este sábado? Diga, no, ya ni era la correa ¿Pero que entregaba la ropa o era capacidad? No, era estilo Mejor estilo panelista Yo no tengo buen estilo Ropa de panelista Claro Esto antes estaba todo adentro del Martín Fierro Y lo fueron como... No, no, el moda nunca estuvo incluido No, pero siempre estaba el premio del mejor vestido Comentario y eso Sí, pero la fiesta No, pero desde el año pasado Roberto Giordano con Tetepo y Tarot Desde el año pasado está este Desde el 19 Ah, no También sacaron el de la radio Antes radio, cable, interior A mí me gustaba el de la radio porque era quilombero Ah, esto los hizo Richardi Mirá a Tony Vamos bien, Tony Mirá a Tony Ricardo, Ricardo Ricardo Martín Fierro es de confianza Claro, bueno Porque se los encargaron a él Bien Tony Escuchame una cosa Bueno Algunos nos enteramos Sobre la marcha Estábamos haciendo zapis ¿Qué es esto? Martín Fierro A ver qué les parece Si hay algo que sobra en este país Son fiestas del Martín Fierro Mi estimada Mire Tenemos la de la tele La de la radio La de Miami Y ahora se sumó La de la moda Y es que la gente de Uptra Mandó a fabricar estatuillas Salón loco Y ya no sabe a quién encajárselas Tanto Que se mandó una regia festichola Con la excusa de premiar A los personajes mejores Empilchados del espectáculo En fin Una nueva oportunidad Para disfrutar De varios enojos Algunos escándalos Hermosos bloopers Y sobre todo Observar El ego de los famosos En acción ¿La tenemos todavía? No importa, no importa La buscamos Tranquilos Estamos en vivo Pónemela en el placa Entonces si la tenemos direct Caras ¿Qué pasó con Marcelo Tinelli Cuando recibió su Martín Fierro De la moda? El divertido blooper Que empañó el momento Ahora la leche ¡No! Momento muy especial Porque vamos a premiar El estilo Y tendencia En televisión Él es carisma Dueño indiscutido De un estilo Que marca un antes Y un después En la televisión argentina ¡Ay! ¡Vesto Casera! ¡Va! Martín Fierro De Platino Para ¡Vesto Casera! ¡Marcelo Tinelli! ¡La c*** de tu madre! No, no Para una persona Que ha hecho tantos bloopers En la vida Y que ha Que ha Hecho bromas con la gente ¿Está bien, señor? ¡Mire! A mí me da vergüenza Realmente Gracias, mi amor Gracias, Milet Por acompañarme esta noche ¿Qué dice? Nunca se lo veo tan forzado A querer demostrar un amor Che, miren que estoy enamorado Miren que tengo una pareja Ay, papito, dale Mejor estilo de jurado De televisión ¿Quién garpa esto? Gudi Vamos a convocar A Luis Ventura Presidente de APRA Quien es el que tiene Por reglamento La potestad De desempatar Luis Mira, doctor Tengo el culo Yo no le pregunto Ante un empate de votos Define el presidente Gudi Decido Que ganen los dos Que haya empate Y que haya dos estatuillas Adiós Dios, perdonalo Dios, que va a ser Pobre gente Juan Danara Y Donato de Santis Perdona al televidente Si le está chorreando Grasa Por mil disculpas ¿Quién le más? Vamos ahora con Difícil Esta tarna Va a suceder otra vez Mejor estilo femenino En conducción ¿Qué va a suceder otra vez? ¡Ay no! Tenemos empate Nuevamente Tenemos empate Digan a laburar Manga de cocrimones Vuelve, vuelve Luis Ventura Muere por la cámara Si su adicta Le digo Están saliendo fantásticos Y se nota mucho La primera ganadora En esta tarna Es Florencia de la V Stop, stop, stop Florencia de la V Que no la nominaron En conductora De moda Estilo conductora De moda Estilo conductora Malo, malo Yo voy a hacer un premio Consumido para mucha gente Amarse el uno al otro Tengo que decirles Que no lo puedo creer No lo puedo creer Estoy sin palabras No me lo esperaba De moda Estilo conductora Mi identidad No tiene absolutamente Nada de malo Y acá estoy ¡Lo logró! Ya está Esta noche gané No, no me esperaba Cuando a mí me nombran Cuando sale mi terna Es la primera vez Que me pasa Que yo voy a un premio Con la certeza De que perdía Yo misma La más mejor La más linda Toda esa máquina de coser Me dio todo Porque me dio esperanza Loco, basta Por favor, basta Mejor influencer Atención los influencers Atención las redes Nacho, agarrate los pantalones Sí Wanda Nara Ajá Lizardo Ponce Ajá, ajá Stephanie Debner Ajá Angie Landaburu Bajá la pelota Sí Y es Angie Landaburu ¿Quién es? Bueno, muchísimas gracias Al jurado Los admiro muchísimo Por Dios En la vida lo he conocido No sé quién es Recién me entero Quiero agradecerle a mis seguidores Muchos de ellos crecieron conmigo Aguantá ¿Quién tengo amistad? ¿Wachin Zane? Yo no entiendo el jurado de APRA Si está capacitado para votar Porque hay gente que ni siquiera usa redes Escuchen Escuchen Y que no importa todas las cosas que sucedan en el medio El trabajo siempre da su recompensa Está buena Está buena Puede ser que justo esta categoría A quienes, no a todos Pero a quienes, a algunos de los que estaban nominados No los conocen Quienes estamos en Instagram Hace un montonazo de años Sabemos Quien es un influencer Quien va construyendo una carrera ¡Gólaré! 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 Y además está sumamente ofendida conmigo Sumamente ofendida ¿Por qué decís eso? Me preguntaron justamente de América Que me había parecido Y no me pareció La conducción había sido pésima por parte de ella Un poco estuve mirando La vi un poco más correcta ¡A cruzar los dedos! Sabemos que dentro de 10 años Sale una buena conductora Este... Seguimos Benjamín Vicuña Felicitaciones Benjamín En la entrega por Aptra Viviana Romano Felicitaciones Tranquilate, tranquilate Esto se lo voy a dedicar Esa No, dos veces no Acá, chévere 12 segundos después Vamos a ver Quien es el Martín Fierro De oro De esta noche Marcelo, estoy temblando Porque no Carolina Pompita No, ahí Se lo dedico A mi amor Roberto Esa Llegar Y tener a alguien Que me acompañe Para comer Charlar el día Que me escuche Mis cosas Para mi significa un montón Todo adentro Nada afuera Se llama eso Y ahora que sigue El Martín Fierro Al mejor canje Le juro que extraño Cuando la fiesta Era una sola Y duraba como 7 horas Sin más prólogo Vamos a esta sección Que es lo que pasó Barrida Sí, no sé Que Martín Fierro Viene la semana que viene Mejor piquete Babeliboni Grabois Y alguien de arte Con la pechera No sé Yo qué sé Un detalle Había una chica Que estaba llorando Porque no lo ganó Por favor Y porque consideraba Ahora se usa decir Buscate un drama honesto La verdad Si hacen un Martín Fierro De la moda Y no hay una terna Para las vestuaristas De televisión Es grave Porque son las que consiguen La ropa Para que todas estas muchachas Que están tan divinas Y muchachos De canje Les presten Así que Propongo A las vestuaristas De televisión A todas Las que se matan Por conseguir la ropa Para todos los que están acá Y hacen los negocios Como la de Acá la de Cala 9 Que son Maravilloso Maravilloso Que consiguen Todo Cierto Cierto Escuchame Eso es vergüenza Esto Yo la verdad Tenía que estar Estado tarnado De Martín Fierro Tenía que haber estado Tarnado Con ese pañuelo Tarnado Escuchaba cosas Pero son todos boludos A falta Yo también Tenía que venir A Miami Ahí No este fue acá Te invitaron Soy yo loco Así que Que viejo Carolo No premiaban al macho Muy bien La cabiza Me la compra Cecilia Mi mujer O sea vos A vos que sí La va a comprar Está muy bien Ale no tendría Que haber estado ahí Sí La verdad es que A ninguna de nosotras Nos ternaron Nosotros que nos lo damos Todo Todos los días Yo me sentí ninguneada No Yo también voy a llorar Como lloró La influencer Este pederno Yo sabía Yo me siento Agraciada Y feliz de la vida Que no me nomine nunca Para estos problemas Yo soy feliz Le tienes que mostrar Y eso Marcas un estilo Vení Tenés que mostrar el luz Tenés que mostrar el luz Yo me siento Agraciada Me siento feliz Y concedentes Muy buenos En celula Ale Soy un outsider De la moda Soy un outsider Del medio Soy un under No, 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 no No, no ¿Qué? Pa' que Le robaron la modita Al boludo De carmita Por hacer Ahora Anda en bicicleta Me gusta ser un outsider De la moda Chicos Me gusta ser Un under Del medio Es un estilo Me gusta que no me comprendan Que me critiquen Que no me inviten A ningún evento No es un estilo Para mí Es como un estilo El chavo del ocho Viste Con los pantalones Acá tenemos Mirá Se fija bien ¿Cuántos zapatos Tengo? Y tengo Pero tuve un par Tuve un par No me olvido de eso ¿Cuándo? ¿Cuándo trabajaste en el banco O más acá? No ¿Cuándo casi perdés la casa? No Y después, claro Usaba los mismos que tenía Que eran varios Pero soy un enfermo Del zapato La media El pantalón Del slip ¿Slip usas? Sí, porque ya con los ánimos Viste que Claro Algo que conté Viste que ahora se usa el ambo O el traje incluso con chaleco Sin media ¿Te gusta eso? Sí, no No te gusta Y el pantalón más cortito Sí Que se ve el tobillo Sí No me gusta El chupín, no Sí Tipo goico Sí No, no es lo tuyo Bueno, vos lo podrías usar Sí, sí, sí Está muy bien, Beto Tengo que ver Siempre igual Está muy bien Me gustaría Me gustaría Mujerte un poquito Ay, es tan grande No, no es lo que tengan que hacer Y no se quiere Con la cabeza un pesito Siempre firmo de tocar Siempre Toquete Somos toquete Son toquete Pero yo soy toquete permanente Sí, sí, sí Le quiero mandar un beso A Pablo Ramírez Que a pesar de que estoy así Me dijo que me vistió Para los Martín Fierro Nos vistió a las tres Sí, gracias A Claudio Podecido Sí ¿A quién más saludamos? Este... Primer Bueno, yo uno que tendría que haber ganado Y no ganó Es Iván de Pineda Para mí es uno de los muchachos más elegantes Sí, sí Es sobrio Totalmente Clásico Ahora, ¿se sabe quiénes son los jurados de estos premios? Porque... Me mataste Sí, es que... No, no es aptra No, son jurados que pertenecen al mundo de la moda Los que votan Y además Martín Ferro es como una franquicia Digamos, lo organiza alguien Que hace la fiesta Y pone gente especializada en moda para votar Sí, los integrantes de Aptra No pueden votar el mejor influencer No saben Tienen Facebook Con suerte tienen Facebook Sí Internet Influenza Claro Con suerte están... Tienen conexión Bueno, bueno Sí, sí Están con el router ¡A la ventana! Yo insisto con los premios bendita Para mí tienen que existir los premios bendita No es mala idea Como el nuevo premio bendita Y que vote la gente Nada, que no se sabe Bueno, vota la gente Más divertida El mejor alquilado El mejor alquilado El mejor informe Me gustó El mejor locutor Bueno, sí Sabías que los piojos pueden quedar vivos en la ropa de camo de vestir En almohadones, en sillones, juguetes, en cualquier tela Para resolver este problema zona libre Trae por primera vez a la Argentina Zona libre de piojos o gas ¿Viste el día que fuimos a Blender? A Maglietti O Miglietti ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? I don't know Me encantaría invitar a Maglietti acá Y los sueños Sueños son ¿Qué regalo al alma que venga a la Maglietti, boludo? Miglietti La Maglietti ¿Está bien la Maglietti? Sí, sí, es como tomarme un avión en business A la mejor playa del mundo Llegar Con la remédia de Mick Bowie Ponerme el short Ir a la arena ¿Todo? Y en el agua Y en el agua Ver la Maglietti Buena, buena Uy, es una pileta Si tienen hongos, no es Mañana van a decir que te acosé Van a sacar nota a todos lados que soy un mirón ¿Vas a dejar solo con la Miglietti? El sueño vive La Miglietti Maglietti Ducato, ¿te acordás mi apellido? Maglietti Con A Quiero decirle a ustedes chicos y chicas Que no saben lo que es estar sentado acá al lado de la Miglietti O sea, es como la temperatura del cuerpo La piel empieza como a transformarse Es una música, es algo impresionante Miglietti Es mejor tenerlos tapados ¿Ocultos? Obvio Para tener otra relación No, 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 al contrario Te los chorean si los mostrás ¿Quién te los chorean? Las otras No, ¿estás loco? Lo peor que podés hacer es mostrar el pibe ¿Tienes chicas te podés robar un novio a vos? Obvio Eso, me llama la atención No, 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 lo que me pasó es que Una vez que uno llega a vos No quiere ir para ningún otro lado Hay un libro de Tolstoy Que se llama La Última Estación O sea, vos, después de vos no hay más nada Caliente, está caliente como una pava Yo no te veo con pendejos a vos No No, vos sos una mujer Primero sos una Todo lo que diga Duca va a ser en pos de Tratar de tener un poquito más de posibilidad No saben lo que es estar sentado acá al lado de la Miglietti Sos un desubicado, así te digo Miglietti ¡Barrida! Duca que, viste, es lascivo, escalentó Una hora con Miglietti al lado, cruzada de piernas Se quería hacer Duca eso que se hace en los japoneses No me la pasa Era un chico Cómo estaba, ¿eh? Cómo estaba, no habla más con nuestra compañera La Romy Ya fue La Romy, me dijo que era muy histérica Me dijo Pero me sorprendió Duca el nivel intelectual que maneja Duca No, Duca se hace el tonto No, no, no Al que va a conocer las cosas Él vendía libros Sí, sabe un montón de literatura Y tiene platita Va con esos, yo de insucio para hacerse el brepo Pero es un hombre adinerado Mirá la remera de Bowie que tenía, me encantó No, es copado Es copado Eso de que si mostrás a tu novio, te lo sacan Obvio, nene, obvio No hay que mostrar al novio Mirá cómo te miran las gambas Mirá ¿Qué los roban? Los soquetitos Mirá, yo me puse soquetitos porque tenía que ir Igual Lo que quería era eso Yo te digo, para mí, perdóname Duca Me caes re bien Y al final yo guillazaro Pero a mí me parece un poco pesado que se ponga así Demasiado Sí, sí Se pone bien Un poco baboso Claro, baboso Tira uno y después avanzá No No podés quedarte ahí todo el tiempo Hasta ahora fue por la Romy, nada Fue por Maguileti, nada ¿Y por vos, Edith, fue? No ¿Por qué me dijo que voy a... Perdón, que me dijo Ahí está por tirar la mano Lo que pasa es que Duca ha vivido mucho en el campo rentado Ah, claro Y esto es que cuando vos estás mucho tiempo en el campo rentado Vas perdiendo el músculo de la conquista Enseguida vas al... ¿No ves que se pone así como... ¡Oh, me vas a lo que estoy en el lado! Vale, cortejón o guillote Sabe seducir Porque aparte de... Perdezcanarte la seducción no hay que perderlo nunca No, querido Pero cuando descansas en el billete Y es lógico, bueno Claro Se pierda el ejercicio Claro Se puso como... Se entumece el músculo de la conquista Se puso como muy obvio Claro Entonces como que uno dice Bueno, que la dibuje un poco Que haga un jueguito Que diga algo Como que no se note tanto Entonces de esa manera Tiene más chance O sea que no lo incorporamos a la lista No No lo incorporamos No, no te lo acepto Para saber No, 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 no ¿De qué lista? Tenemos una lista secreta Igual coincido con lo que dice Que la Romy Escalora Es un poco histérica Porque ella se hace la que juguetea todo acá Y después cuando tiene que concretar No concreta Se queda en el juego mediático No toma el mate Y me dijo que... ¿Cómo se llama esa morocha resentida? Me dijo No se ha perdido tu nombre Yo, tienes razón Yo soy una morocha resentida Pero es verdad Recién veo a los Martín Fierro Los veo a todos recibiendo el premio Y a mí me da odio Tengo que decirlo O sea, somos resentidos Yo soy una resentida Voy a ser siempre una negra resentida Hasta el día que me muera ¿Para qué lo vamos a negar? Claro, totalmente Antes de que se lo digan otros Es resentimiento Yo los veo ahí todos ahí Ay, ay, ay ¿Lo estás pasando bien, Guillote? Muy bien, muy bien En vivo Esto me siento un espectador de luz Un televidente de luz En el lugar donde quiero estar ¿Has tenido cruce con Ducatenseller en la vida? Sí, bueno Él fue presidente independiente Claro Sí, yo sigo en eso Horacio me lleva unos años Pero el año que viene Cumplo 50 años De mi primer representado Vicente Alberto Bernía Muy bien Bernía Año 74 De estudiantes a Boca Juniors Y de mi primer transferencia Horacio Te vas a acordar Osvaldo Santos Lanús en la B El Gato Santos Fachero Uno de los futbolistas más facheros Del fútbol argentino De Lanús en primera B Al Barcelona de España Al año siguiente Tano Bernía de 4 Tarantini de 3 Muy bien ¿Quién eran los dos centrales? Bernía Silencio No, jugaba Mouso de 6 Después fue eso Un poquito antes Esperá Bernía Flaco No Pancho Sá Pancho Sá Después vino con Lorenzo Antes Con Rogelio Domínguez Ponele Jugaba Nicolao Nicolao Luis Alberto Nicolao Miguel Nicolao Rogel Muy bien ¿Quién era el arquero? Roberto Rojo Que se decía que de noche Se le iban Escapaban algunas pelotas Buen arquero No, ¿cómo que se le iba? De noche ¿Qué año? Jugo Esperá Con Rogelio jugó Sánchez Muy bien, querido Sérgio Rubén Sánchez Sánchez Bernida Nicolau Roja Tarantini Benítez Troviani Potente Ponce García Camón y Ferrero Muy bien A ver No Yo quiero aprovechar que está Guillermo para hacerle una pregunta porque hay una persona acá en este programa que dice ser la que descubrió a Maradona No, puede ser Yo no lo descubrí Que lo presentó públicamente Que lo presentó públicamente Que lo llevó en Maradona No hay ginecionista Yo no tengo duda Está confirmado Sí, sí No se lo pongan más Lo descubrió alguien en Fiorito Pero a nivel periodístico el primero que dijo Che, hay un pibe que ahí quiere hacerle una nota ¿Te parece? ¿Quién es? Sí, sí Maradona Mara qué? Uno de rulos Maradona No, esperá que En el diario le pusieron un parada Vamos a hacerle una nota ahora Vete, Diego tenía muy buena relación con Horacio Sí, señor Mirá ¿Y sabés cómo le puso a la nota? Mira la facha que tenía yo ahí me daba go Ahora no, ya estoy 20 años ¿Cómo no? Mirá que el faché No, estoy retirada Pero mirá Está mejor agarré el camino del señor El señor que me abre la puerta El señor Omar Suárez Sueño de barrilete le pusiste a la nota Sí, señor Que lo de barrilete cómico se lo robó a Víctor Hugo Es verdad Sí Barrilete fue mío primero Escucha Ahora sí tenemos avistar Tiene de todo De lo que ha pasado Durante el día y el fin de semana Capítulo 5 Cosas que solo pasan en la Argentina Mirá Estoy grabando El maruno derretido como proboleta parrillera Nuestra entrañable televisión refleja cada día Una caterva de incontrastables sucesos en continuado Que coquetean seriamente Con la posibilidad de que terminemos auto-infringiéndonos Es una suerte de virtual lobotomía audiovisual Pasen y vean lo lindo que se sigue poniendo todo Mire Melany Qué día especial Qué susto, ¿no? No me asusté Sino que Que Quería saludarlo Y bueno Fue como una desilusión para mí El espacio ahí en la valla Y dijiste Bueno, yo me mando Sí Yo lo estaba planeando hace rato Sos terrible, ¿eh? Es que en realidad Hay un misto de la seguridad Es un poco la seguridad presidencial De la Policía Federal Y un poco la seguridad personal Que tiene él El auto que estamos viendo en pantalla Es el auto personal de él Me lo paso por los huevos La Policía Federal ya tomó Cartas en el asunto Están con la custodia del presidente Y bueno Todo esto Todo esto tiene que cambiar Muy bien ¿Seguimos? Urgente 24 Con Luis Petri a defensa Cristina Pérez seguirá en Telefe Hay que ver Hay que ver Luis Petri Ministro de Defensa Compañero de Fórmula En la acción de Patricia Bullrich ¡No, no lo hagas, señor! Vamos A3, 1, 2, 3 A3, 1, 2, 3 A3, 1, 2, 3 ¡Cazate, loca! Desde el año de 2000 Hasta el año El medio que llené a 2008 Era a rechamada gente Y el centro de un pueblo En la ciudad de Chile Desde el Mirando que fue Mi gobierno Fui uno con una honra Tres veces más A ver si podemos cerrar el retorno Se está complicando bastante Tres veces más Y la verdad es que Pocha de tu madre No soy yo Quede más Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Este tiempo pasó Y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo ¡Diesa! Estamos quemando la plaza Con el precio Esprinab 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 Loco, basta Por favor, basta Ojalá Que ahora que aparece Un nuevo gobierno Y empieza a apretar El zapato un poquito Empieza a meterse un poquito En el fútbol ¿Qué? El gobierno no se puede meter En el fútbol No, no, no El país El país Elige a la política ¿También? Ajá En AFA Eligen los presidentes Que están con él Ajá, ajá En el fútbol No tiene nada que hacer No, no No, mentira Entonces cométela No es así Cométela No es así Cométela No me cae Con la larita Que dé más Éxito INA Levantaron el programa De Daddy Briva En C5N Tras el triunfo de Milley Libertad para todos No se puede llamar Preparate porque La vas a pasar mal El contrato terminaba En noviembre Finales de noviembre Y era el acuerdo Que habían llegado Ahora en diciembre Termina de cobrar Todo Daddy Y todo bien Hay que ser muy pelotudo Para no darse cuenta Que cuando nos salen Las cosas como nos salieron Es porque no hicimos Las cosas bien Alberto Estamos cumpliendo La cuarentena A tres Uno, dos, tres La cosa no termina acá A mí lo que me molesta Y me hace ruido Es que una persona Que tiene una radio online Que no mide ni bope Que no mide ni bope Solamente tenga pauta pública Quieren instalar un discurso De que el que tiene plata Es un hijo de puta O que está mal Y no es así la vida No, claro que no ¿Entendés? Hay mucho esfuerzo detrás Aparte ellos no viven Como pobres Ninguno Está caliente Caliente Está caliente Como una paga Si bien algún purista Podría observar Que no está tan bueno Esto de tener latente Una flor de úlcera Estomacal a pasitos De manifestarse Hay que decir Que así como los ojos Son el espejo del alma El indómito contenido De nuestra tele Nos pinta De cuerpo entero ¿Vio Doña? Mientras tanto Esprinad, Esprinad Esprinad, Esprinad El nuevo ritmo Fima Te se llama Esprinad Esprinad, Esprinad 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 Buenos Aires Esprinad Mar del Plata Mar del Plata Esprinad ¿Te acordás de esa? A ver Esprinad Mar del Plata ¿Te acordás de Guillote? Claro ¿Qué pasa? ¿Pagarini? La verdad que Lo que dijiste vos En el Mar del Plata Sí ¿Vos te acordás? ¿No? ¿Qué? ¿A quién le habla? A vos se habla A mí me habla vos mismo ¿Sí? ¿Te hablo vos? ¿Eh? ¿Qué decís algo? ¿Sí algo? ¿Qué querés saber? ¿Cómo la pasamos en Londres? ¿En Londres? Ah, escuchá una cosita La nueva moda Yo me compré un traje Que abajo Va sin nada Va sin cuero Sin nada ¿Lo viste? Sí ¿Qué pasa ese? Sí, sí Me encanta Escúchame El viaje es lindo Muy lindo ¿Hay un lugar que digas Este es un lugar increíble? Y bueno Que me gustó El que no conocía ¿Cuál? Lugano 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 Suiza No, no Lugano Suiza ¿Tan lindo, che? Sí Porque tiene un hermoso lago Bueno, además son suizos ¿No? Poquitito caro la zona Pero Y me imagino Pero Se morfa bien Muy lindo Muy lindo Socolato Se morfa bien Vos que sos de buen comer Y de buen regar Mamita Lo que sería una cena Ahí, ¿no? Estuve comiendo Maxime En París ¿En serio? Ah Pero ahí Invitado Para mí no pagaste 210 euros ¡Epa! No hagas la cuenta Porque se va a rir Olídense No, no, no Ya está Olídense Pero bueno Es lo que pasa Que compró mucho a 5 pesos ¿Cómo está? A 15 Estuve 20 años Contando plata Claro 20 años Contando plata Para la gente Pardo te da beneficios únicos En aires y rodados Hasta 6 cuotas sin interés Mirá que importante soy Y hasta 24 cuotas fijas Te esperamos en nuestras 70 sucursales O entra ahora A pardo.com.ar No dejes pasar esta oportunidad Única Pardo ¿Habes querido? No, anda a pardo Que te va a ir bien Hay que meterte en pardo.com.ar Pardo.com.ar Escúchame Que está lleno de rusos Que vienen acá Venían a hacer unos trámites Para tener familia Y se quedan a vivir Se vuelven locos Y está en jote, ¿no? Sí Estefi Berardi Estefi ¿De dónde la conoces? No, no La conozco de... De la tele Las caras De los informes De la tele De la tele Sí, sí De la tele En su momento le dolió Y ahora va por la venganza Está muy bien Fíjate Tiene la excitación sexual La vengativa Pongan la pava Ahí va, ahí va Ahí va el chat Escuchen En un momento te agarré del pelito Y tu cara de placer, Estefi Me la quiero tatuar en el pecho ¿Qué pasó? Se está rearmando Yo para inventar de Estefi Berardi Hubiera inventado Camila Holmes Que era más noticia Lo dijo Era un bombazo Camila Holmes con Fedeval Estefi La verdad No la estoy desfenestrando No, para nada Estoy diciendo que me parece Que para inventar No, no, yo simplemente Inventamos, no metamos ¿Se entiende? Sí La voz Lava ropas gate La justicia le dio la razón A Estefi Berardi Y ahora ella va a fondo Contra Yanina Latorre ¡Sangre! Primicia ya El firme descargo De Estefi Berardi Tras recibir el fallo De la justicia Yanina Latorre Me... Fede dijo que estaba separado En su momento Después Sofiadro Y nunca habló públicamente Así que ni idea Se lava las manos Supuestamente el escándalo De estos chats Es porque era Durante la relación De Sofía con Fede ¿Qué es lo que yo pregunté recién? ¿Querés que te la ponga? A la Pepe Cuando vos fuiste a visitar A Carmen allá Carlos Paz ¿No estaba Fede con Sofiadro? No, no, no A Fede Fede estaba separado Vos te das cuenta, ¿no? ¿Pero en serio? ¿Está chequeado? Sí, ya estaba separado Misterio Lo que dice el juez En el fallo Y ahora voy a explicar Bien otras cosas Que se dijeron Interrumpa Que estoy Con una pedia Dura Por consiguiente Ante tal constelación Situacional No cabe entonces La posibilidad De que la creyente Se haya visto arrebatado Arrebatada De secretos Que le pertenecen Más bien Se ve avergonzada Por hallarse Falsamente involucrada Con trascendencia pública En asuntos de alcoba Que le son por completo Ajenos a su persona Liviana El fallo es largo Acá yo leí una parte Que me parecía La más importante Y clara Donde él dice Son asuntos falsos No le pertenecen No existieron los hechos Sí, sí Acá adentro Que tomo la pastilla ¿Todos? Sofía que dice Yo no vi nada Nunca mandé nada No hablé con Tauro Yo desconozco Una pregunta Se fue construyendo Y llegó a esta conclusión ¿Por qué sobrecena Yarina y Sofía? Le quiero aclarar esto Porque esto también es real Ay, qué plomo, Dios mío La sobresede Porque ellas no fueron Las que lo publicaron Y dice No existió el hecho Que era a lo que yo quería llegar Hay que ver Hay que ver Que el juez está diciendo Que no existió el hecho Y que son falsos Tengo aval Sí, no aval Se está leyendo Ahora, con este fallo Donde el juez dice No existió Que era lo que yo siempre dije Yo inicio las acciones civiles Por daños Por rubia nomás Chao Contra Janina Latorre Por todas las barbaridades Que me dijo De manera reiterada Hostigada Por algo que encima Ni siquiera sucedió Lo dice el juez Nada más ¿Por qué? ¿Y por qué Con la que realmente Nos mostró no? Que es Tauro No quiero que le hagas nada ¿Tauro? 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 Fue la que intrusos Dijo yo los tengo Y los publicaron Un kilo Yo lo que pienso Lo que a mí me pasa Con Marcela Tauro Y con intrusos Son gente Con la que se puede hablar Yo con Marcela Hablé en su momento Por teléfono Y Marcela me dijo Yo estoy dispuesta A pedirte disculpas Por haber pasado info Sin chequear Se pudo haber equivocado Marcela Hay que educar Para el amor Hijo de puta Entonces Estefi inocente Tauro perdonada Y la cacería de brujas Sigue con Janina Latorre Pero a todo esto ¿Qué dice el amoroso De Carmencito? ¡Que pase el desgraciado! Absolvieron a Janina Latorre Y a Sofía Aldra Y a tu ex pareja Por esta demanda Que inició Estefi Berardi Me lo paso por los huevos No sé si te enteraste ¿Pudiste hablar con alguien? ¿Pudiste hablar con Sofía? Porque me acuerdo Que vos no querías Que Estefi demande a Sofía Me porto a tres caras No tengo nada para decir Chicos, perdón No voy a dar Ninguna declaración de esto ¿Por qué no te vas Un poquito a la c*** Que te parió Que te recontra, guacho No, me parece que es un tema Más que cerrado Y no tengo nada para decir Piesa Perdón ¿Pero sabías esto? ¿Te enteraste vos? ¿O te estás desayunando ahora? Sí, claro Tengo Twitter Tengo un teléfono en la mano Tengo Instagram A mí me mencionan todo el tiempo Y claro, sí Me entero de todo De todo, oído No caché Después en privado Te cuento lo que opino A mí también Me hierve la cola Barrida Hay que poner las cosas en su lugar Yo no estoy muy jovencita De fiscal No No, no Maletita No de fiscal Más de los medios Carlos Pagni Para mí No, también Pierri Sí Un Pierri ¿Podemos poner una mujer? Por favor Una mujer Una mujer Y te ponga un polino Ponele No, no, no Tiene que ser abogado Mariana Gallego ¿Eh? Mariana Gallego Mariana Gallego Claro Le dejamos todo Y ellos dirimen Bueno, sí Tiene que pagar una multa Hubo calumnia No, no hubo nada Hasta sobreseguir Un tribunal Pero igual el misivo Y no va a tribunales No, claro Y ese tribunal Tiene que estar en redes sociales Tipo Twitch No tiene que ser por ningún canal Todos podemos ir a ese lugar Por un claro Y por votación No, digo que acá hablan difícil Para que nadie entienda nada Evidentemente Porque en realidad lo que pasó Es que la sobreseyeron El caso se terminó El juez no dijo que eran falsos Porque no hubo ni siquiera una pericia Ella fue a denunciar Que hubo violación de correspondencia Porque mostraron chats Que supuestamente le pertenecían Y después dijo que eran falsos Por eso el juez termina Sobreseyendo No entendí nada Yo no puedo creer que haya Que haya una parte de la justicia Que tenga que ocuparse de esto O sea, hay un juzgado A que llegan estas cosas Sí, hay un juzgado Pero vos tenés que ver una nota A ver qué dijo Marcela Tau Esto era porque Se había dicho Que Steffi Berardi Había estado con Fedeval Y se mostraron unos chats Entonces lo que se hizo Se hizo la denuncia penal Por violación de correspondencia Porque vos no podés mostrar chats Que le pertenecen a otra persona Claro Incluso había chats Después Yo creo que eran falsos Que estaba Fedeval Diciendo que quería cosas Bueno, se mezclaron muchos chats falsos Con una conductora que le decía No te bañes Y le decía Feliz 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 Me gustaba Me gustaba Él le decía a ella Eso me acuerdo Sí Todos le díamos como así Enloquecidos Se lo va haciendo Ahora lo sabés De moda la mía Puede aparecer chat De guillote Pero nunca te diría esto No, no No, vos si te bañes Le decís no te bañes No, no Vos sos muy limpito ¿Y si no te baño yo? Vas a tener que bañar Y lavar el pelo Sí ¿Pero tenés un par de horas? Basta de decir que soy sucia Porque es un invento Que vos metiste acá Yo no fui Sí, vos fuiste Me estás difamando No, oye Este tema va Pero si vos le conocés Que te bañás poco Chile Vos le conocés Que te bañás poco Bueno, vos Yo te sigo la corriente A vos A ver, tiene costra Siento costra acá Yo me baño más Que Juario Qué buena banda de punk La costra de Dí El villagé se lo hará en el verano Bueno, Telecentro se subió al trineo Dido Y hoy sería la primera vez Leer yo un PNT Pero querido Mira La verdad Siempre hay una primera vez ¿Sabes? Porque tú hablaste de la mascota ¿Se gaza ahí a las letras? Sí ¿Sabes cómo podés cuidar mejor a tu mascota? Con sabrositos Porque te aseguras Que recibe todas las proteínas Y vitaminas Que necesita para estar Más saludable Sabrositos Tu mascota sabe Mira Ellos atraviesan cualquier obstáculo Para encontrar el alimento Que los mantiene sanos y fuertes Tu mascota sabe ¿Vos sabés lo que cobra Guillote Esto en las redes? Muy bien Lo hizo gratis Querido Al hermano lo ensayó Total, me encanta Imagínate lo que salió Entre un rato Entre Zuller Y Babi de Chocopá Picante, picante Si hay un personaje tragicómico Capaz de picantear cualquier piso Donde apoye sus tacos Es la queridísima Silvia Zuller Que con su portentosa figura Deja duro a más de uno Y cuando abre la boca Caen otros cuatro A Babi lo dejó babeando Y tiró unos petardos Como para prender fuego A presidentes, futbolistas Y hasta ginecólogos Pasa y vea La señora Silvia Los pezones grandes De abrazos Mirá Silvia, mirá Las veces que hemos Que hemos soñado con esos pechos Esto va la pena a mí Y hasta la pena a ti Me hice tantas veces la La cabeza pensando en Silvia Es un viejo verde Creo que hay un momento Que uno tiene que enterrar el pasado Silvia lo quiere enterrar Pero no se muere Que no me nombres más Porque la gente dice Habla siempre de lo mismo Pero son ustedes Que me preguntan siempre lo mismo No quiero más hablar De ciertas cosas Que ya saben ¿No? Lo que es Basta, 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 basta Los hombres te siguen Escuchen bien Lo que pasa Babi es que yo Yo me bajé medio país Yo me bajé medio país Un presidente me bajé Bueno, hablame del otro Escúchame Un presidente A Menem, seguramente Ah, no sé Adivinen Todas pasaron por Menem Yo conozco un tipo Que se le dan de muy serio Y van a la playa Y nos dejan un culo de ver Se le van los ojos Y me digo Pero perdón No, mi señora Eso fue hace 45 años No, que son muy así Y después se ponen en cuatro La coca de tu madre Yo conozco jugadores de fútbol Muy conocidos ¿En serio? Muy top Muy top Hay dos Que no te los puedo explicar En cuatro En cuatro Y tenía una delante Y otra otra ¿Nunca has probado? No, nunca Nunca lo he probado ¿Nunca lo he probado? Sí, pero vos lo ves jugando al fútbol Es un machazo ¿Cómo se siente? En todo esto que pasó de la fiesta Y todo lo que falta Bueno, realmente feliz Porque no esperaba Como bien te dije Que pusiste un pijama Que metiste en la cama Me dijiste que te dormías Que hoy habías entrenado en la mañana Y por ahí estabas cansado Y yo no entendía así Entonces Quiero decirte Dijiste que ibas a ir a ver a Barbarita Estuve a ver a Barbarita Estuve con ella jugando al Nintendo Y después de eso Bueno, cuando me faltas vos Me falta un pedacito de algo Y me estaba haciendo un pedacito de algo Vos lo sabés ¿Qué fue lo más loco que te pasó en el sexo? Uno empieza a jugar con el dedo Vos estuviste con un equipo de fútbol completo ¿No? Pim, pim Tac Venga el otro Baby Completan a ocho Pero No, le faltaba el arquivo Pero Faltaba el bambino porque Faltaba el bambino porque No No ¿En Maratrata o no? En el año 95 cuando salió San Lorenzo, campeón ¿Vas a ferejar? Claro ¿Ah, antes de jugar? Sí, yo los incentivé No quiero más hablar de ciertas cosas Quizás saben, ¿no? Lo que es Basta, 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 basta Perdieron ese día No, salieron campeones No, salieron campeones Sin piernas, Silvio No hay más código ¿Y estaba sola o con una amiga? No, sola, sola ¡Arriba las mujeres! ¿Cómo se dio el contexto? Que entre todos dijeron Le garpamos a Zuller Que venga Zuller No, 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 no ¿No? Botellita de champán Nunca fui un médico ginecólogo Porque dicen secreto Secreto de profesional ¿Viste? Secreto de Un zarpado Un secreto profesional Claro Le gustaba el chupi Sos hombre Sos hombre y te vas a encontrar con tus amigos Con tus parientes Y se va a decir Oh, le metí el dedo a la zula Me metió el dedo y encima no me pagó La rata ¿Qué fue lo que más lloraste? Y lloré por amor En ese momento yo creí que me quería Que me amaba Pero no Hoy viéndolo de lejos No, no, no Él me usó No, fue terrible Mi vida fue terrible No puede haber tan No puede haber tanta maldad No, no Yo hasta ahora me pido un vaso de agua Y no se me alcanza ¿Acaso me mando más que sabe? ¿En serio? ¿Tan así? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora es hasta que la muerte no se pare Que Dios le re-bendiga Silvio no sabía lo de Rímulo Siempre me quedo Mirá En toda causa hay un actor intelectual y un actor material Dos, más dos, cuatro El material ya sabemos que fue ella ¿Y el intelectual dónde está? ¿Y te lo comiste vos? Por favor Eso, mirá, ahí aparece Guillote con... Con Diego Con Diego Con Diego, noventa y pico Es eso Un cumpleaños tuyo Sí, un cumpleaños mío Doce de octubre En Ugarteche y Servinio En Pisa cero Claro Y también lo que ella habla de aquel plantel de San Lorenzo Noventa y pico También dijo noventa y cinco Un momento de Suler De Guillote, de Diego Del país Menem La noche Es como que, viste Una noche especial había en los noventa Sí Los noventa Una época, ¿eh? Horacio Sí, señora Una época linda Sí, yo quiero que vuelva a Esquirrach Claro Muy de fiesta Volvió Rodolfo Barra a la política Muy de fiesta Vuelve un menem Vuelve un menem Mucho Vuelve un menem 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 ¿Qué? Vuelve un menem Todo el menemismo Se iban peluquería Sí Modisto En ese momento se decía modista Sí Hoy se dicen diseñador Exacto Pero eran modistas Sí Se preparaban mano, pies Iban a cenar a la recoleta Se empilchaban para salir Escuchá, Edith Hablaban toda la semana Y nosotros también, medianamente Pero ahora es igual Ahora es más casual No, no Más redes, más redes Se invita por WhatsApp Total Pero antes era Los viernes de New York City Ah Qué lindo la City Pasé a todas las fiestas de gente Claro Claro Organizamos los personajes de gente Sí Gente en Mar del Tras Gente en Punta del Este No, había que cubrir las fiestas Y llegar Y terminar toda la noche Con los invitados ¿Y cómo? Y nos peleábamos Para que nos inviten Porque la realidad era esa Y a vos te invitaban siempre Bueno Pero para ser invitado Era importante Yo en las fiestas de gente Era en medio del anfitrión Yo estaba paradito Acá en la puerta Y llegaba Valeria Massa Buenas noches Valeria Por acá La ubicaba en el Uy ¿Dejaste afuera Alguno importante? Como que no estaba invitado En general En general El que llegaba hasta acá Había pasado La valla No te entraba un mago sin dientes Con todo cariño por el mago Yo fui una vez Y me pareció un embole Las fiestas de gente Y vos no entendés No entendés Nunca entendiste el jeje No Como había un bip Otro bip Otro bip Todo pasa una fiesta Que está Son todos bip Todo el mundo quería ir A las fiestas de gente Yo me moría de ganas de ir Cuando el divino Que no existe más Cuando logré entrar Me di cuenta Que era todo ficción Porque te tomás Te tomás Yo te lo digo siempre Te tomás y lo arruinás Arruinó su último cumpleaños Sí En su cumpleaños Se tomó Y terminó así Miento Y todos los invitados así Y con un sincericidio Y nosotros esperando Con un sincericidio Y diciendo No, porque está Cuando yo Cuando yo Yo digo Que las fiestas De gente Suelen ser muy Digamos como Para la foto Pero en realidad No son divertidas Bueno, ¿qué quiere? Es un encuentro de meditación Son divertidas Así como Tiene la introducción Parecen como Que están así Cuando se hacían En Conrad En Punta del Este Está equivocada Porque eran muy divertidas ¿Cómo? Claro, Edith ¿En qué lugar Iba de la fiesta? Porque no es una fiesta Ibas a la fiesta Con gente Bueno, vos conociste Una Silvia Zuller Muy jovencita Muy bonita Incipiente En el banco En el banco Vino un día Con Alberto César Tarantini Que eran amigos Creo Los mandó al frente No No, yo ya lo di No Yo ya lo di Lo dijo hace muy poquito Y llegó con una chica Vino todo el banco Al tercer piso Claro Donde yo tenía la oficina Y se la quedó Soldán Mirá, mirá Ahí está Qué calladito que está Pagani Leyéndolo los poes Ahí está Leyéndolo los poes No, no, Soldán Yo tengo Yo tengo anécdotas Oigo lo digo Yo tuve una historia Con Silvia Soldán Silvia Zuller 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 El tango Y lo baila muy bien ¿No? Y lo hechicito A mí no me decía hechicito A mí me decía Ahí tiene la sandía Ahí tiene la sandía En algún momento No te quiero poner Bueno, ahí está Mirá Horacio Pagani Confesó que salió con Zuller No te trae problemas esto, ¿no? No Hace mucho, Horacio Ya prescribió Estamos terminando Radio Valores Pero hace como Un año y medio de esto 25 de septiembre del 14 Dice ¿Cómo? No, de 14 Y 2014, bueno No hace ni 10 años Horacio No hace esa fecha No No Silvia Zuller Silvia Zuller Una amistad Persona de mi amistad Con Cacho Castaña también Sí, también Previo a Marina Sí, previo a Marina ¿Con quién no? Bueno, dice Me bajé medio país Por eso Qué indirecta, ¿no? ¿Qué habrá querido decir? La otra mitad son minas Te gusta aprovechar Las increíbles promociones Tratarte de combatir Las altas temperaturas Villa Manaos Es el agua mineral de Manaos Que eligen Ah, sí, te lo voy a mostrar Que eligen los argentinos Para refrescarse Por todos lados En las calles En los almacenes En las fábricas En las oficinas En la calle Se toma Villa Manaos Es la mejor Por calidad, por sabor Por ser bien nuestra Bien argentina No hay otra Villa Manaos Naturalmente argentina Mirá Villa Manaos Es el agua que elige el país Es la mejor Por calidad Sabor y frescura Villa Manaos Naturalmente argentina Bueno, qué lío que hay en boca Bueno Bueno Horacio tiene Mirá Horacio Te diría que Horacio Tiene su opinión tomada Hace unos cuatro años Porque él anticipa todo Pero vamos a ver Porque ayer Hubo una movilización importante Y ahora En estas horas Se está viendo Hay nueva jueza Hay que ver Que pasa con la nueva jueza Y el infierno tan temido Del hincha de Boca Es que esto se postergue Se vaya para marzo Y el club quede Sin técnico O con un técnico Interino Bueno La verdad que es un drama Habría que votar lo antes posible Miren Como es de público conocimiento Las elecciones en Boca Se tendrían que haber realizado Este domingo Pero Una cautelar De la dupla Opositora Compuesta por Ibarra Y Macri Hizo que se suspenda El acto eleccionario Por supuestas irregularidades En el padrón de socios En este convulsionado marco Buena parte De la monada Ceney Se organizó Durante la tarde De ayer Una colorida marcha Hacia la bombonera Para manifestar su descontento Con la situación Y como no podía ser De otra manera A la bullanguera procesión Se sumó Riquelme Aportándole una picantona Épica a la movida A todo esto El Diego ¿A quién hubiera votado? ¿A Mauricio o a Román? Año 78 Birmingham Inglaterra Estábamos El conejo Tarantini Pata ¿Qué porno pasa ahí? Andrazo Movilización Multitudinaria Después de lo que sucedió Justamente en la semana Con la suspensión De las elecciones En Boca ¿Tenemos la escena? Sí La vemos ¡Mauricio Macri la p*** Que es Boca, 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 Boca! Boca, Boca Riquelme Soy maestro Aguante Boca Macri la p*** De tu mancha Me esclareció Me esclareció Si ganan para quien Quieren privatizar como Milen Chupame la p*** a Milen Es piola Me gustó lo de la cholga Estamos llenando Los cuatro Mucha gente jugando Al backgamum De repente Se para un tipo Se sienta Hello 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 ¿Habló? ¿Se siente? Pata Pata lo conoce Una genia Pata dice Chicos Ese no era el tape Era otro Que hace mucho tiempo Yo nunca lo vi Que no veo En un club de fútbol Unas elecciones Tan violentas Unas elecciones Tan Tan rabiosas Pedieron Modar un poquito más Y apretarnos un poquito Elton quedó Con su mano en mi pierna Y hablaba Y hablaba Elton Y hablaba Vos lo tenías al lado Y hablaba cerquita Alcá me hablaba Así ¿Puede ser que la jueza La que asumió? La actual Si Todavía es en potencia Pero se excusaría Diría no Yo no voy a agarrar esta causa Porque no es compatible Porque soy socio de Boca Yo soy socio de Boca Estela es una amiga También bostera Que va a estar viendo Este video Pide se van a caer risa Muy bien Me apretó plata de tela Para ir a Boca ¿Cuál fue? Dale Boca Riquelme Está jugando El papel del ídolo Con la gente Cuando veo Que pasan ciertas cosas Y veo a un pibe Que jugó a la pelota Y nos dio tantas alegrías Y del otro lado veo Un contrabandista Un hijo de p*** Un mercenario Un ladrón Un chorro de familia Vos tranquilate Tranquilate Riquelme a morir Corta la bocha Y ya la mano Uy no 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 Entraba en el sector Ya estaba en zona de riesgo Estaba en la zona roja Te digo que no me disgustaba Mucho que nada Señor ¿Me quiere decir algo? No 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 Yo soy de San Lorenzo Pero de un poquitito Pero vengo acá A apoyar a Boca Yo soy de amigo Vengo a apoyar El sistema democrático Nada más que ese Pues soy de amigo Bueno Bueno Venga A ver Toquetón Elton Sí Toquetón Iba subiendo su mano Elton Y ya estaba llegando A la zona Tiene quieto Pero era Elton Sorry Pero claro Tiene avión privado Sorry 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 What happened Poniendo un límite Porque él Él estaba acostumbrado A que nadie le diga que no No bueno Pero me estaba toqueteando Me daba vergüenza en la mesa Y le digo Vámonos de acá Deberías haber aparecido En la película Delton Porque él estuvo enamorado De él Él estuvo Estuvo Sí Después nos encontramos En un aniversario Del fútbol inglés Y me regaló Su sombrero No 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 Él sentía cosas Me tuve que dar un beso Y sí El que era bravo Era el manager Y el manager Y tacatero Bueno Ahí está Mirá Hermoso Si yo te quería Hoy estaría viviendo En Birmingham En la mansión En la mansión De él Tenía un equipo de fútbol Horacio Sí Sí Le encanta el fútbol Mirá Bueno ¿Cómo se resuelve esto Querido? Para mí es una situación Muy difícil Es el peor momento De Boca En muchos años ¿Te pagamos una fortuna Para que digas Que la situación es difícil? Ya lo sabemos Te voy a decir esto Viene cambiado De mi viaje A ver Así que La ira Tenés cuidado Con lo que decís ¿Hiciste un proceso interior? Sí ¿Cambiado para bien O para mal? Me parece que Para ser un poquito Más estricto Con todo Con todo ¿De qué lado estás? Porque ahí En este caso Que robás la plata Pero dijo Que es una situación Todos sabemos Que es una situación Muy difícil ¿De qué lado estás? En este caso De ningún lado Yo no estoy Qué rara Esta versión de Riquelme Gritando Sí, sí Yo no le reconocí la voz Sí Nunca lo Yo la verdad Que es la primera vez Que lo veo cantar Bueno, bueno, bueno Porque sabe que se están jugando Cosas importantes Claro Ahora, igual Dice que va a ganar 80-20 Yo creo que le ganan Las elecciones A pesar El riesgo O sea, la ilusión De la oposición Era que Bócalo se clasificara Para la próxima Copa Libertadores Eso ocurrió Que era Lo que le daría Alguna chancecita más A la oposición Pero Yo creo que no hay Ahora, qué raro Guillete Porque En términos deportivos Macri tuvo una buena gestión En Boca Tuvo una buena gestión En éxito deportivo Pero bueno, Riquelme Es un ídolo Sí Por eso Están mezclados los tantos No, por eso Pero Llegar a una intervención Eso Ya estuvo Boca intervenido Sí Con Pollack Ano 84 85 Sí, más o menos Sí O sea, llegar a esa situación Hablo como socio Y como vitalicio Y como hincha Me da un poco de vergüenza Esta situación Bueno, va bien La verdad Llegar así Porque se podía haber hecho la elección Por ahí Esos socios Que dicen Porque un juez O una jueza, creo Decidió Parar la elección Sí Porque esos 13.000 socios Que están cuestionados No se hizo Padrón aparte Que votaran Y después se analizaran Si estaban bien o no Incluidos Sí, pero eso fue una de las propuestas Que se hizo en la mediación En la mediación Hubo una propuesta Que decía Que se votaban separados Y no aceptó la otra parte Y la otra moción La otra moción Era hacerlas Hacerlas igual Y después hacer una revisión Del padrón Pero eso no lo puede imponer Su señoría Sí Decían que la jueza No era imparcial del todo Ahora han cambiado Decían Ahora cambiaron Cambiaron la jueza nueva Y dicen que también Que es socia de boca Que tiene que ver Que sea socia de boca Y alguien puede presentar Ahí un planteo De conflicto Sí, sí Está dentro de boca La cuestión Sí, sí, sí Por eso Bueno, mirá lo que salió Bulldog Regalí Es una locura Una golosina Súper rica Divertida Para volverse locos No dejes de probarlo Ya están en tu kiosco Bulldog Regalí Vienen varios sabores Frutilla, frambuesa Tutti, sandía En varias presentaciones Bulldog Regalí Es tu mundo ácido Búscanos en Instagram Y seguinos Muy bien, Cori Gracias, todo bien Gracias Cori nos estará viendo Más bien Y Elizabeth también Elizabeth también También Bueno, Paganini ¿Qué querés decir para cerrar? No, gracias La verdad que Un gusto Estar Y yo hasta acá Vos viste que yo Lo descubrí Lo descubrí a Diego Y bueno Todas esas Ferrari Que compramos Sí Negra, roja Amarilla, rosa Fucsia Todas fui ¿Vos anduviste alguna vez? Yo anduve Todas esas Así que gracias Anduvimos travesuriendo Igual Vivimos tranquilos El viaje Estamos relajados Estamos relajados No paré las pastillas Muy bien Muy bien Iban a poner algo De buenos muchachos Pero no entró Gracias Buen recuerdo Bueno, escúchame una cosa Han brillado Gracias Y vos también ¿Ya estás repuesto? Me repuse que Tuve el jet set Me pasó el jet lag Jet lag Es verdad que fue un viaje También de replanteos De replanteos generales Sí Viene mucho más Más riguroso Peleador y riguroso Sé que estuviste peleando La planta Más todavía Estoy en situación Seria con esto Lo mejor detrás de cámara Siempre En la producción En la silla de edición En el control Lo que ustedes no ven Lo que ven Es lo peorcito Gracias por estar siempre Y quedate con Laurita Que viene ya mismo Que Dios lo bendiga Un buen descanso Chao ¡Suscríbete al canal!